¿Qué es la importancia que tienen los emprendedores para el desarrollo del tejido productivo de Linares? De ahí que hayamos establecido alianzas entre el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, la Caja Rural de Jaén y también la Junta de Andalucía. De modo que esto significa que ponemos en marcha un programa que posibilita que esas ideas, que esas propuestas de gente joven de Linares al final se pueda plasmar en autoempleo, en una idea de negocio que se transforma en una empresa. Reseñar también que es fundamental tener en cuenta que llevamos ya experiencia en esta iniciativa y esa experiencia nos ha servido para evaluar. Hemos evaluado y hemos visto que estamos ante un programa que tenemos que mantener, que hay que seguir llevando ese esfuerzo de las distintas instituciones, entidades, que se traduce al año en 33.000 euros. El Ayuntamiento pone 21.000 euros y ahora explicaré un poco cómo se desglosa esa ayuda y esas becas que se le dan a los emprendedores. Estamos hablando de la segunda convocatoria del año porque en un año se hacen dos convocatorias, una en el mes de enero y otra en el mes de mayo. Por tanto, hablamos de la resolución de la convocatoria del mes de mayo. Se becan 14 proyectos. Los cuatro primeros son los proyectos que tienen una mayor financiación, se conceden 300 euros a los becados durante cinco meses. Y luego, otros diez proyectos seleccionados que a estos se les aporta 180 euros durante ese mismo periodo, durante cinco meses. De modo que esto posibilita un incentivo económico porque sabemos que los emprendedores necesitan dos cosas. Una es la formación y otra es la financiación. Damos respuesta a la financiación y al mismo tiempo también a la formación porque desde las distintas instituciones, desde el CADE, desde la Cámara de Comercio, desde el Ayuntamiento, también se hacen unos itinerarios personalizados de tutorización para estos emprendedores, de manera que durante los primeros pasos van a tener ese apoyo técnico de las distintas entidades que estamos implicados en este programa. En cuanto a los proyectos, reseñar que el 50% son mujeres, lo cual quiere decir que el 50% restante son hombres. Y la mayoría son jóvenes titulados universitarios. Canalizamos así ese talento, ese potencial que tenemos en Linares. Sabemos que los primeros pasos en el autoempleo son muy difíciles, pues de ahí que estas becas posibiliten ese acompañamiento, tanto financiero como formativo para estas personas que se deciden y que optan por el emprendimiento. Por hablar de algunos de los proyectos, aunque si luego quieren le pasamos la relación, pero decir que cuatro de estos proyectos están relacionados con el campo sanitario. Tenemos tres proyectos que inciden en las nuevas tecnologías, en el diseño, en el software. Hay proyectos curiosos como, por ejemplo, compra-venta de libros de segunda mano, otros como soluciones publicitarias ecológicas, es decir, que hay una variedad de propuestas interesantes que a la hora de seleccionarlos se ha tenido en cuenta y se ha hecho también con supervisión de los técnicos de los distintos entidades. Y además de ello, pues se ha valorado la viabilidad del proyecto y también las capacidades y las habilidades que tienen estas personas, que pueden hacer que esa idea se convierta realmente en un negocio o en una empresa. Decir que estos momentos, puesto que son complicados, llevamos unos años terriblemente complejos para la incorporación en el mercado laboral, pues es verdad que tanto a nivel español como en nuestro caso a nivel de Linares, pues son muchas las personas que optan por el autoempleo. Y también es cierto que a pesar de las dificultades, pues quizá ahora es cuando la gente se esfuerza más en presentar ideas únicas, novedosas, distintas y, de alguna manera, pues el ingenio trata de superar esas dificultades de inserción laboral. También anunciar que la Diputación Provincial se va a incorporar a este proyecto porque consideramos que el esfuerzo económico no es excesivamente grande, pero los resultados son realmente buenos y eso, pues nos lleva a sumarnos a esta iniciativa y a formar parte de estas alianzas de las que hablaba anteriormente. Por darle algunos datos de las cuatro ediciones anteriores, decirle que estamos hablando de la creación de 66 puestos de trabajo, 52 para autónomos y 12 han sido por cuenta ajena. Y además, otro dato muy llamativo, muy importante, el índice que tiene de supervivencia estas empresas es de un 93%. Entonces, como digo, hemos hecho esa reflexión, esa evaluación, hemos parado a evaluar y por eso vamos a continuar en esta línea de trabajo incorporando otra nueva institución que se va a sumar en apoyo de los autónomos y emprendedores de Linares. Pues bien, van a ser 3.000 euros. Las instituciones, antes comentaba que cada una de los organismos e instituciones participa con 3.000 euros. Lo que pasa es que finalmente el ayuntamiento, además de esos 3.000 euros, optó por subvencionar o apoyar esos 10 proyectos que están becados con los 180 euros en cinco meses. Por eso el ayuntamiento aporta cada año 21.000 euros. Entonces, la diputación se va a sumar con 3.000 euros para que… ¿Eh? Al igual que el resto de instituciones. Por eso digo que es un esfuerzo que financieramente no es excesivo, no es grande, pero la suma de todo y esa unidad posibilita que al final tengamos un número de proyectos importantes. Hablamos en el año de 28 proyectos que están becados y que están… Gracias. 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 Gracias.